A lo mejor lo tengo hasta privado, déjenme ver si es público. Si veo conexiones es que está, a ver, sí, hay una persona, tres, sí, pensé que estaba como, este, privado, este, a ver, escriban algo si me hacen el favor, vamos a ver. Vamos a compartir. Your Life, dice aquí que estamos en vivo. Eh, déjenme ver, saludos, saludos, escriban su pregunta. A ver, ¿sale eso? Híjole, ¿cómo le haré? Saludos, Luis, dice, boya, aquí, boya, está escribiendo, miren, es la primera vez que hago esto, nunca lo he hecho, o una vez hace tiempo lo intenté, pero nada que ver. Ricardo Vázquez, saludos, pulmón, saludos de Las Vegas, Nevada, dice, Julián Cacho, le mando un saludo. Y hay 28 personas, hay 31, escriban algo si quieren, vamos a probar esta tecnología, déjenla, comparto en mis redes sociales. Para la gente que me sigue en Radio Mojarra y en Vive México, puedan enterarse que estamos haciendo esta transmisión y aquí lo hago para atender a la gente de YouTube. Yo sé que hay gente que me sigue por Facebook y hay gente que me sigue por YouTube y hay gente que me sigue por todos lados, no por Facebook, por YouTube, por Instagram. Pero realmente nunca hemos atendido a nuestro público de YouTube. Por eso estoy haciendo este streaming, para saludarlos, para responder sus respuestas, para responder sus preguntas, para informarles en vivo qué va a pasar con Vive México 3.1 o 4.0. Ya hay 61, déjenme ver cómo está, a la cual está privado, o díganme ustedes, ¿estará privado? Saludos, Luis, para todos los traileros que andamos acá trabajando en Estados Unidos, aquí en Virginia. Saludos desde la costa michoacana. Estamos en vivo, miren, escriban algo y les respondo en vivo, porque el otro día yo hice por ahí un videíto que lo subí en mi computadora y puso algo de Premiere. Yo la verdad soy ignorante de YouTube y no sé cómo lo hizo, como que estaba en vivo y la gente pensaba que yo estaba en vivo, pero un video que había grabado hacía una hora antes. Entonces, yo cuando leía comentarios, estaba leyendo comentarios de Facebook y la gente me preguntaba, oye, ¿y esto? Y pensaban que yo estaba respondiendo y alguien por ahí dijo, no, el que no está en vivo, es un Premiere, algo así. A raíz de eso les dije, yo voy a hacerles un día un en vivo en YouTube para que ahí pregunten lo que quieran preguntar. Y aquel día vi que había mucha gente ahí conectada, porque se compartió mucho el video, sobre el viaje que habíamos hecho. Mira, hay mucha gente aquí, ahí estoy viendo preguntas. Hola, saludos, soy nueva en tu canal, desde Guatemala, Irán, Offroad, saludos, saludos para Zacatecas, acá de Chicago, dice por aquí Miguel Álvarez. Saludos, La Gran Manzana, Nueva York, Iván Victoriano. Estoy leyendo saludos para que vean que estamos en vivo. Voy a poner aquí un aparato. A ver, a ver, saludos, mis bendiciones, hermano, al 100% Radio Mojarra, en vivo. Mojarra, puedes hacer un en vivo en dos plataformas al mismo tiempo. Pues yo estoy compartiendo ahorita este en mi Facebook, donde yo tengo mucha gente que me sigue. Voy a ponerlo aquí. Vamos a contestar sus preguntillas. Y también quiero anunciarles en vivo qué va a pasar con el proyecto de Vive México, porque hay mucha gente que solamente me sigue por YouTube y ahí pues uno no les puede responder de la misma rapidez que responde uno en Face. Hay gente que escribe una preguntita. Oigan, la combi, el motor, el perrito, la ropa y no se les ha respondido. Entonces, estoy a sus órdenes para que responda lo más que pueda en este YouTube. Perdón, en este YouTube Live que estoy haciendo. Te voy a salir para que vean, a ver si no se me corta el Internet, porque el YouTube necesita un poquito más de velocidad. Miren, aquí es el estudio de Radio Mojarra Incorporada. A ver, voy a voltear la cámara. Aquí transmitimos en vivo. Están viendo en este estudio. Yo hago mi programa de radio todos los días, pero ya me voy a regresar para mi departamento allá en Lieja, porque la pandemia creo que nunca terminó. Y como no terminó esta pandemia, pues ya me voy a ir hacia mi departamento que yo vivo. Hasta por allá donde están aquellos edificios, es la Ciudad de México. Alberto, buenos días. What's up? Alberto es el muchacho que hizo esta propiedad. Y ya se va a trabajar para Hidalgo Tebas, ¿verdad? Con la familia Baxcajai. Te mando un saludo. Sí. Sí, para que la gente sepa que Alberto es un albañil, un jardinero, un plomero, que siempre está a la disposición. Bueno, muchachos, aquí es esta propiedad donde aquí... Es más, me voy a bajar a ver si no se me corta el Internet. O a lo mejor cuando pase por la propiedad, porque hay paredes gruesas, se puede interrumpir tantito. Pero ahorita me bajo para mostrarles lo de la combi. Lo que les dije a la gente que las cosas que me regalaron, ahí tengo todavía muchas cajas que estoy ordenando. Ya ordené mucha ropa, pero quiero compartirlo con la banda. Y me gustaría mucho que compartieran esto. Yo ya lo compartí en Facebook, el link. Si usted ya me está viendo, pues si quiere, compártalo en su... En su Face, para que vean que estamos en vivo ahora por YouTube. Saludos para el Jackson. Luis, para ayudar a alguien, ¿cómo te puedo hacer llegar un dinero? Mira, esa respuesta la doy para todos. Ahorita, de momento, yo no estoy recibiendo dinero, porque ya no estoy en el viaje. Y no me gusta a mí tener dinero ajeno, o tener dinero alzado, porque no sé si va a haber otro viaje, no sé cuándo va a ser ese viaje. Y por mi seguridad y por respeto a la gente, a mí no me gusta agarrar dinero ajeno. Cuando venga el viaje, si es que viene, espero que así sea, y que sea pronto, entonces yo veo la manera que puedan ustedes colaborar con alguien. Yo entrego ese dinero, verán el video cuando lo entregué, y todos quedamos en Santa Paz. De momento, pues no. No tomo el dinero por respeto, y no me gusta tener ese dinero ajeno. Saludos Luis, espero algún día me puedas invitar a tu programa de radio. De igual forma, viví de ilegal en Estados Unidos por nueve años. Me regresé y terminé mi carrera, gracias a Dios. Dios, aquí ando. Pe-que-do-bebo. Saludos Mojarra, Pedro Tapia, dice un saludito. Saludos, mi buen Luis, desde Aragón. Saludos desde Apatzingán, Michoacán. Encontré tu canal por tu combi, me quedé por tu calidad de persona. Y al Jackson, ¿quieren ver al Jackson? Aquí está el famoso Jackson, el perrito que se hizo muy famoso. En esta temporada, mi Jackson, alcanzaste fama internacional. Porque la gente de Estados Unidos te venía a saludar. De Tucson, de Los Ángeles, de San Luis, Arizona, de Yuma, de Las Vegas, de San Diego. Vinieron a conocer al afamado Jackson. Que ya está la ropa de Jackson a la venta, también para eso les hago el video. Para la gente que pregunta, ¿cómo conseguir la ropa? En Estados Unidos es donde se vende. Aquí en Face tenemos nuestra liga, que es Natasha McDowell, que vende la ropa y la manda a cualquier parte de Estados Unidos y de Canadá. Este fin de semana, yo voy a ir con nuestro fabricante, que es Explex. Explex trabaja con nosotros en los diseños, en la producción de sudaderas, en la producción de las gorras, de los diseños y calcomanías. Voy a ir con él a verlo. Voy a hacer cuentas. También voy a ir a ver a mi mamá. Con esto de la pandemia, miren, si uno quiere un familiar, aquí en México acaba de explotar la pandemia en su peor momento. Y la recomendación es esta. Si tú quieres a tu familia y más personas vulnerables, personas diabéticas, personas mayores, personas enfermas, si los quieres, no los visites. Yo sé que es una paradoja. Si los quieres, no los abraces. Si los quieres, no los aludes. Si los quieres, no te les arrimes. Esa es la mejor manera de mostrarles tu cariño. Porque si llegas a abrazar a tu abuelita, a comer con tu mamá, con una persona mayor, y si tú fuiste o eres asintomático o eres portador de COVID-19 y no tienes síntomas y se lo pasas, esa persona tal vez no aguante, no tenga la misma resistencia que tú. O a lo mejor es portador y todavía no tiene los síntomas. Entonces yo voy a ir a ver a mi mamá, a verla, a verla, pero no voy a estar ni abrazándola ni haciendo una fiesta con ella. Pasar a saludarla, que vea que regresé con bien, que vea a mi perro el Jackson. Bueno, vamos a mostrarle la combi para la gente de YouTube. Le digo, este video es para la gente de YouTube principalmente, que es una gente de otro estilo. Fíjense que les voy a decir algo. La mayoría de personas tenemos un Facebook. Y en Facebook, pues es para divertirnos, para perder el tiempo, para subir memes, para vender cosas, para echar desmadre. YouTube es una plataforma que es para solucionar, para entretenerte, para compartir, para conmoverte, para informar. O sea, YouTube tiene otro concepto. Y hay mucha gente que solamente tiene YouTube, que solamente hace contenidos por YouTube. Si ustedes ven las producciones de YouTube, son más elaboradas, son más, están mejor hechas. Casi en los canales de YouTube, casi no se suben memes, no se suben chistes, no se sube contenido basura. O sea, sí hay canales de YouTube que son especialistas en basura, pero también son seguidores, pues es gente que les gusta la basura. Gente que sigue al Scorpión Dorado, que sigue a Badabun, que sigue al Whatever Tomorrow. Ese es contenido basura, pero hay público para todo tipo. Pero son los menos. Yo he visto que la mayoría de canales de YouTube son para cosas chingonas. O sea, yo he visto que ahí hay mecánicos, hay carpinteros, hay cocineros, hay viajeros, hay gente que hace yates, hay gente que hace casas, que hace ollas, que hacen cosas bien chingonas. Y comparten lo que hacen en YouTube, sus herramientas, sus técnicas. Hay gente que hace cada cosa en YouTube y son videos muy buenos, cómo purificar el agua, cómo hacer un proceso, una instalación. Entonces, yo por eso pienso que hay gente que solamente tiene YouTube, porque el tiempo que absorbe YouTube, pues la gente como que de alguna manera le saca provecho. Y Facebook no. La mayoría de tiempo que uno comparte en Facebook es para perder el tiempo, porque ahí salen muchas chingaderas, muchas cosas. O sea, en memes, en controversias, en chismes, uno se mete ahí a pelearse con la gente, a atacar al presidente, a defender al presidente. Y se agarra la gente en las pinches polémicas espantosas y el tiempo, la mayoría es perdido. Bueno, vamos a leer sus saludos. Si alguna pregunta, también la leo. Este, a ver, vamos a ver. Comidas, el hencho 4x4 y el marisquero. Los conocí. YouTube es una universidad. Sí, muchachos. YouTube, la verdad, que es una plataforma que yo no usaba porque mi público era por Face. Yo todos mis negocios, mis patrocinios, mis ventas, mis viajes, lo publicitaba por Facebook. Y también porque YouTube requería un poco más de velocidad para subir los videos. O sea, YouTube es muy lento, ocupa más banda ancha. Entonces, tú podrías abrir el Face, pero no abrías el YouTube. Tú podías transmitir por Face, pero no transmitías por YouTube. Subías un video a Face, pero no se subía en YouTube. Entonces, por eso también uno nunca fue muy amigable con YouTube. Pero ahora que estoy aquí con buen internet, y también quiero agradecerles a ustedes que me están viendo, tal vez sean de los nuevos suscriptores que llegaron. ¿Saben cuánta gente llegó con este viaje de Vive México 3.1? Yo cuando me fui al viaje tenía 80 mil suscriptores. Y eso fue un crecimiento por unos videos que hice de el dinero que se queda el gobierno de los paisanos. Otro, las propiedades, aguas con las propiedades legaloides que venden aquí en México, de los terrenos ilegales. Esos videos se viralizaron en muchas plataformas y la gente empezó a seguirme. Mucha gente también, yo hice colaboraciones con alguna gente que hacía YouTube, y hay gente que no era mi público. Y hoy me hacen el favor de suscribirse y compartir mis videos. Gente que conocí por algunos YouTuberos, algunos cocineros, o gente que yo compartí con ellos, como Flor Amargo, como Lencho 4x4, como El Gillo, que la gente vio un video en su canal, y dijeron, ah, Radio Mojarra, a ver de qué se trata. Y ya que vieron, dijeron, ah, pues está chido su cotorreo, está chido lo de un perrito que andan viajando en una combi. Y empezaron a ver mis videos y empezaron a ver la historia. Así que, pues así es la historia más o menos de YouTube. Vamos a bajarnos tantito, les explico para que entiendan. Miren, ahí no se alcanza a ver mi combi porque estamos ordenando todo. Van a ver un reguero, estoy lavando mi ropa, estoy organizando mis cosas. Ahí en medio de la combi de la FIA, tengo la ropa, los regalos que me dieron, y los estoy yo sacando, ordenando, doblando la ropa. Y después voy a hacer como un tipo de museo para poner todas las cosas que me regalaron. Y aquí en esta propiedad es donde yo he vivido durante toda la pandemia, ya que me vine huyendo de allá del centro porque allá todos cerraron, quédate en casa, no salgas. Entonces yo por mi perro me vine para acá para que el perro tuviera un jardín y no tener que sacarlo y no tener que salir. Y además yo estaba restaurando mis carros, estaba terminando mis cosas del viaje y aquí es donde tengo los vehículos. Por eso me vine a vivir para acá. Pero ya estamos pensando en regresarnos otra vez para allá, para Lieja, allá por Paseo de la Reforma. Vamos a leer, 10 saludos. Vamos a leer, decimos algo y contesto o leo 10 saludos. Saludos desde Los Ángeles, California, Asencio. Daniel, saludos desde Aguililla, Aguililla, Michoacán, ¿será? Sí, conozco, pasé una vez por ahí. Saludos desde Inglaterra y arriba, Purépero, Michoacán. Saludos a los chapines de Guatemala, dice Sergio. Rafael González Herreras, yo soy uno de ellos, por otros los conocí. Muy interesante y saludos. Muchas gracias a la gente que llegó nueva y ojalá que usted que me está viendo me haga el favor de suscribirse. Este canal se hizo con la intención de promover Radio Mojarra, que es un proyecto de migrantes, de mojados, de mojarras, de gente que nos fuimos para Estados Unidos. Y empezó por ese concepto de radio. Yo me dedico a la radio, yo no soy youtubero. Miren, yo grabo contenidos todos los días de radio. Tengo una estación de radio que se llama Radio Mojarra. Por eso la gente se confundir, pero ¿cómo Radio Mojarra ya anda a Vive México? Vive México es un proyecto que es de Radio Mojarra. Radio Mojarra es la marca de nosotros, pero tenemos Vive México, que es para los viajes. Entonces, les aclaro, yo no soy youtubero, no soy influencer, no soy periodista, yo soy productor de radio. Yo produzco contenidos de radio. Hago locución, yo trabajé durante mucho tiempo para la Qué Buena. Trabajé durante 10 años para la Qué Buena y también para La Grande, La Ley, Fiesta Mexicana allá en Florida y para diferentes radios que yo me dieron la oportunidad de trabajar allá en Estados Unidos para Radiomex también. Y entonces yo me hice productor de radio, porque no soy ni periodista, no soy ni comentarista, ni analista. Yo produzco contenidos de radio. Produzco morning shows, hago segmentos sarcásticos del choro mareador, grabo muchas reflexiones. Aquí en este canal pueden ver algunas reflexiones que tengo, como la de nosotros los mexicanos. Pero esa es mi dedicación. Yo no soy youtubero, tampoco soy influencer, solamente tengo 135 mil suscriptores en este humilde canal y en Face tengo un millón 290 mil seguidores. O sea que mis números son muy humildes comparado contra las grandes empresas, grandes canales como Badabun, como Luisito Comunica, con gente History Channel, esos grandes canales que son productores chingones. Yo no me comparo, no soy ningún artista, no soy ningún viajero, soy un ciudadano que con mis recursos y con mi experiencia trato de hacer mis viajes y esta vez hicimos algo muy bonito con este perrito que es el famoso Jackson. Es mi mascota y con él nos fuimos a recorrer parte de México. Yo siempre recorría con Miriam, que es quien me acompañaba, ella trabaja conmigo, es mi asistente, Miriam Salgado, pero esta vez ella no quiso ir por lo de la pandemia y decidió irse para Estados Unidos un tiempo. De hecho regresa al fin de mes, ya en unos 15 días, regresa Miriam y otra vez vamos a volver a sumarnos al proyecto. Bueno, vamos a leer mensajes y algunas preguntas y ahorita me bajo rapidito porque a lo mejor se corta tantito la señal. Yo no sé si es como el Face que se desconecta y se reconecta o si se corta se cancela el YouTube. Si se llegara a cancelar, inmediatamente hago otro YouTube. Vamos a atender a la gente en vivo en este jueves. Radio Mojarra dice aquí, Rancho, el infiernillo. Radio Mojarra, saludos desde Yonkes, New York. Saludos desde Dallas, Texas. Pásatele al 100, dice Víctor Gómez. Carlos Zárate, saludos, Wicho. Alberto Casillas, buenos días Luis. Saludos desde el ejido Figueroa en Guasave. Por favor, mandanos un saludazo. Fíjense que conocí mucha gente muy, muy amable allá en Guasave. Miren, es que la gente de todo México, y te les voy a dar un resumen rápido del viaje, la gente de todo este país somos una belleza. Yo he tenido la suerte de viajar, miren, no es presunción, yo he tenido la suerte de viajar por más de 40 países en mi vida. Conocí Estados Unidos, fui hasta Hawái, hasta Alaska, hasta Puerto Rico, y después tuve la suerte de irme para Europa de mochilero. En mi juventud, en el año 97, me fui para Europa. Me fui con mi mochila, me fui a Mónaco, a Italia, cuando no estaban los euros. Cada país tenía su propio dinero, había fronteras en aquel tiempo. Estaban las pesetas españolas, las liras italianas, los francos suizos, francos alemanes, francos franceses, las libras esterlinas que todavía están, los gills, que son los holandeses. Ahora todos ellos tienen una moneda común que se llama euro. Y algunos, como los francos suizos, siguen siendo francos, y los libras esterlinas de los ingleses, pero bueno, ya son temas políticos. Yo conocí todo eso, me fui de mochilero y conocí todo eso. Bueno, no todo, pero pasé por varios países. Todo eso de España, Francia, España, Portugal, este, Mónaco, que es un pedacito de país, este, el Vaticano, Italia, Florencia, Pisa, Suiza, Alemania, este, Holanda, Inglaterra, Austria. Fui a muchos países. Y después también tuve la suerte que se me metió la loquera y agarré una combi y me fui a recorrer todos los países de América Latina. Bueno, no todos, 14 países. Hice otros 14 países. Y les voy a decir algo. Si usted es mexicano, me va a entender. Yo no he encontrado un país que tenga tantas cosas como México. He estado en países que tienen unos paisajes preciosos como Suiza, pero no tiene mar. He estado en desiertos super chingones como Perú, pero no tiene las ballenas de la Baja California. He estado en bosques preciosos, maravillosos como Costa Rica, pero no tiene la Sierra de Chihuahua. He estado en muchos lugares. En África también llega a estar. Y yo no he encontrado, por decir, he estado en cualquier otro país, en Alemania, pero no tiene la comida de los michoacanos o la comida de los oaxaqueños. Y así me voy a ir con todos los países. No por buscarles un defecto, sino para decirles que yo no he encontrado en mis viajes que he hecho un país como México. Una vez el comisionado de la ONU o de la UNESCO decía, dice, miren, yo he estado en aproximadamente 200 países, países que son países constituidos que de alguna manera pertenecen a la ONU, que son parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y decía el comisionado, decía, yo conocí un lugar que es un país dentro de un universo. El universo se llama México. Y ese estado parece un país dentro de otro país, se llama Oaxaca. Dice, yo nunca, en todos mis viajes que he hecho por todos los continentes, desde Oceanía, África, Europa, Asia, América, dice, nunca había conocido un lugar como Oaxaca. Y la gente de Oaxaca dirá, pero ¿qué tenemos de extraordinario? Puta, la gente de Oaxaca tiene su Sierra Juárez, tiene sus playas de Puerto Escondido, tiene Cipolite, tiene Huatulco, tiene su mercado, tiene sus comidas, su guelaguetza, su historia, tiene su territorio. O sea, Oaxaca es un país dentro de un país que se llama México. Entonces, yo estoy convencido que México es un gran país y no lo hemos aprovechado. No se ha explotado para bien, no se ha promovido para bien. Lo poquito que se sabe de nuestro país, en algunos países, es negativo. Si le preguntas algo allá en Dubái, a alguien de México, tal vez te diga el Chapo Guzmán. O tal vez te diga tacos. Pero es lo que saben. Y México es un gran país. Entonces, mi proyecto de Viva México, yo no soy promotor, ni me voy a dar baños de gloria, que yo soy promotor de México. Pero para eso hice yo lo de Viva México, para promover nuestro país de una forma tranquila, sin tanta tradición, sin tanto tecnicismo, sino de forma espontánea, viajar por México en una combi, promover México, apoyar comerciantes, comprar cosas, compartir con los seguidores de Estados Unidos, y ayudar a la gente. Yo también agradezco a los migrantes que me mandaban dinero para que yo la entregara. Y a cada persona que se entregó dinero, se dijo quién lo mandaba, y se le dio el crédito a quien lo mandó, su cantidad, y los generales de quién lo mandó. Porque el dinero es muy seductor. Yo no lucro con ese tipo de cosas. Yo lucro con publicidad. A mí la gente me paga por anunciarse en mi proyecto, en mi Facebook y en la radio. Yo lucro con esta marca de ropa. Nosotros vendemos ropa. Tenemos una marca que es Copyright, en 110 países, que se llama Radio Mojarra, y es una marca R. Está protegida. Está Copyright, que es un proceso que se hace en Estados Unidos con abogados. Se llama Radio Mojarra, y nosotros somos dueños de Radio Mojarra, y esa es nuestra marca, que es una R, o está registrada. Vamos a atravesar esta propiedad, a ver si no se nos corta nuestro Face, para que puedan conocer la combi en vivo. Y si quieren hacer alguna pregunta, pues les contesto. Saludos, Luis, desde Orlando, presente. Viva México. Un saludo como comentario, consejo. Cuidado, tu creative commons lines. Cuidado, tu creative commons lines. No sé. Saludos desde Puebla. Saludos a toda la banda. Saludos, Mojarra. ¿Cuándo vendrás a San Luis Potosí, a ser aquí, Río Verde? Híjole, salen muy rápido las preguntas. Luis, dices que no eres youtuber, pero ahora nos gustaría mirarte todos los días. Te agarramos un cierto aprecio. Aquí tienes una seguidora. Desde Kansas City, Mojarra. Saludos. Saludos desde Texas. Luis, ¿Por qué dices que el tío que le robaste la idea es verdad? Saludos desde Manzanillo, Colima. Un saludo desde Lázaro Cárdenas. Salúdame, por favor. Saludos desde Pueblo Quieto, para toda la banda, Mojarra. Saludos desde Lima, Perú. Saludos, Peluche en el Estuche. Saludos desde La Paz, Baja California. Saludos desde Mazatlán, dice Diego Verdugo. Estamos en vivo. Luis, ¿Por qué dices que le robaste? No sé de qué será esa. Saludos desde Jutla. Quiero patrocinarte. Tengo un negocio de nieves. Saludos desde Lima, Perú. Saludos desde San Francisco. Bueno, vamos a atravesar esta propiedad, a ver si no se nos corta. Y si se corta, voy a pasar rápido, porque... Híjole, tenemos que subirnos hacia allá. Muchachos, creo que sí, no llega el internet muy bien para acá. Porque les digo que YouTube ocupa más... Escríbanme si me están viendo bien, porque el YouTube se ocupa como más velocidad, más potencia, más datos. Hoy ya estamos Wi-Fi, pero tenemos ahí arriba la cajita, entonces ahí arriba, pues jala muy bien, pero si me alejo un poquito, como que se pierde. Chuy Cuevas dice, sí, sí se ve. Ya se conectó otra vez. Ok, ya estamos. Bueno, aquí les voy a mostrar, a ver si no se me interrumpe la transmisión. Y esto lo hago en vivo, por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Esta fue la camioneta que utilizamos para Viva México 3.1. Ya la desarmamos, le quitamos todo lo que traía arriba, su tanque de agua, su panel solar, su tablita de surf. Este, también le quitamos la llanta de refacción, porque tiene que pasar en esta propiedad. Este, se usó para Viva México 3.1, que es la tercera temporada. Que esto de los viajes, yo lo empecé en el año 2012, empecé a viajar en un jeep que tenía antes, un jeep color vino, y le pusimos Viva México, porque en aquel tiempo había un proyecto que empezó con el expresidente Felipe Calderón, les explico eso para la gente que no sabe. El expresidente Felipe Calderón empezó con un proyecto de los pueblos mágicos, y él creo que Huasca de Ocampo le dio categoría de un pueblo mágico, y así empezaron a promover pueblos que tenían realmente un encanto o una magia, y ahí empezaron a meter pueblos como Valle de Bravo, San Cristóbal de las Casas, bla, 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 y se hizo como un grupo de pueblos mágicos, y entonces yo dije, ¿por qué no vamos a conocer esos pueblos mágicos? Y compartimos, y ahí nacería este proyecto de Viva México, que esta es una creación del gobierno federal de Felipe Calderón. Yo simplemente copié la idea y empecé a viajar por México, y como obviamente somos mexicanos, le pusimos Viva México, pero hicimos después Viva México 2.0, después 3.1, y ahora estamos viendo si seguimos con esta camioneta, a ver si me acerco tantito, porque ahí tienen todos los patrocinadores, o cambiamos de vehículo y usamos esta otra camioneta, que ella se usó para otro viaje que se llamó Viva México 2.0, o la segunda temporada. Vamos a leer más saludos de la banda. ¿Tiene alguna pregunta? Pregunten cualquier cosa y yo la voy respondiendo. Saludos desde Dallas, Texas, dice Raúl Castillo. Rancho el Infiernillo, dice por aquí alguien, Rancho Infiernillo, de Juan López, pensé, se fue. Saludos a la familia, hasta Junkers, New York. Escriban su saludo, también lo voy leyendo en vivo. Es que el otro día yo subí un video, pero no estaba en vivo, no sé cómo le apachurré, y se puso Premier, y eso era como que estaba uno transmitiéndolo en vivo, pero en sí era una grabación. Pero pues yo lo dejé correr, no lo pude interrumpir, y la gente decía, no está en vivo, está repitiendo lo que acaba de hacer en un Facebook Live. Y entonces me dijeron, ¿por qué no es un en vivo para los que te seguimos en YouTube? Y así nos contestas y nos saludas en vivo. Entonces vamos a leer, tenemos 1,323 conexiones, ojalá y lo puedan compartir en sus muros, en sus Facebook, si es que tienen, en sus portales, para que más gente nos haga el favor de vernos. Saludos de Atlanta, DJ Rup Remixes. Saludos desde Los Ángeles, California, Sandra García. ¿Cómo, cómo llego a Tlalpan desde Mexicali? Miren, saben que les quiero recomendar que si vienen para México, yo descubrí algo bien chingón en el viaje, una ruta bien bonita que se llama La Baja. Yo recomiendo a la banda que viene de aquel lado de Las Vegas, de la costa oeste de Estados Unidos, que le intenten en sus próximas vacaciones para México, si es que tienen la posibilidad o quieren venir, que se vengan por La Baja California. Ya sea que se vengan por Tijuana, Ensenada, San Quintín y lleguen a Guerrero Negro. O si no, si ya conocen por ahí, que se vengan por San Felipe y van a encontrar unos pueblos, unos océanos, unas playas que solamente se ven en los grandes documentales de Discovery Channel. Se vienen por San Felipe, van a ver puertecitos, San Luis Gonzaga, que son lugares casi vírgenes porque antes ahí no había carretera. Había una carretera de terracería, le llaman intermitente, y nadie no sabe esa carretera. Pues nadie la conocía, no la usaban porque para cruzar ese desierto por terracería era todo el día. La gente se venía por Ensenada, se venían por Ensenada y bien o mal estaba pavimentada. Pero si tienen la oportunidad, vénganse por Baja California y cálenle ustedes para que vean lo bonito que es Puertecitos, San Luis Gonzaga, la comida, los mariscos de allá de San Felipe, las cosas, el desierto, los paisajes, y después cuando lleguen ustedes a Baja California Sur, van a llegar a Guerrero Negro donde hay tours para ver las ballenas, la salinera más grande del planeta, hay cosas bien bonitas en esa zona de Guerrero Negro, sus playas, sus tours, y después van a avanzar a un pueblo que se llama el Valle de Vizcaíno, que ahí es el punto más cercano a París de Bahía de Tortugas, que es un lugar precioso, están los mariscos de la más alta calidad de nuestro país, con respeto lo digo para la gente de otros puertos, del Golfo, del Caribe, del Pacífico, pero los mariscos de Bahía Concepción, Bahía de Tortugas, son los de mejor calidad, son los más caros, son los más grandes, por eso en México no los conocemos, porque te enseñan un abulón del tamaño de una pelota de béisbol, unas langostas, unos abulones, unos caracoles y unos pulpos que dicen, ay güey, esto por qué no lo ven en México, porque es producto de exportación, todo se va para Asia, para China, para Japón, y pues para allá se va y ellos son los que los pagan. Bueno muchachos, después de eso, para terminar este discurso, después de ahí van a bajar ustedes a un pueblo que se llama Santa Rosalía con sus playas negras, porque son los residuos de una minería, una industria minera que había en Santa Rosalía que dicen que fue el segundo pueblo del país que tuvo luz eléctrica, era un pueblo francés y después de ahí van a encontrar ustedes la joya de la corona que se llama Mulegé y sin olvidar San Ignacio, en la laguna de San Ignacio que es una chulada para ver también las ballenas, porque sabían ustedes que las ballenas son mexicanas, yo sé que no tienen ni nacionalidad ni pasaporte, pero las ballenas vienen a México, a esa península, tanto del Pacífico como por el Mar de Cortés a reproducirse, las ballenas están en la península, de este lado del Pacífico y por dentro, ellas vienen a reproducirse a México, ellas, pues yo sé que no tienen nacionalidad, pero ellas es su lugar del mundo, así como los salmones son de Canadá, las ballenas son de México y eso pues no se sabía, bueno, yo no lo sabía, ahora me lo han explicado, yo pensé que había ballenas, tal vez habrá por todas partes, pero su origen es aparte, cuando menos de esas especies y bueno, todo lo que es San Ignacio, Santa Rosalía, las playas de Mulejé, el Coyote, ahí son de los lugares bonitos donde yo les digo que que uno se siente como que realmente estás a gusto en un lugar, o sea, uno se queda allá en la playa el Coyote solo y es donde puedes ver las estrellas que parece como que las agarras con la mano, haces tu fogata y estás prácticamente solo, por allá ves un canadiense, por allá un gabacho, por ahí un paisano, por ahí otra familia, pero somos poquitos, ahorita por la pandemia, pero ahí es donde realmente se disfruta la playa tranquila, este, hacer tu comida, tu cafecito, tu fogata en las noches, es una chulada, es el lugar de Mulejé con sus playas que son varias, desde el Requesón, las Perlas, Cocos, el Tecolote, Santispac, este, todas esas playas, no, el Tecolote es de La Paz, son una belleza, el Burro, bueno, y después sigues avanzando por esas playas, llegas a Loreto que tiene sus islas, de Loreto vas a encontrar el Valle de Comondú que es Constitución, ahí está este Lázaro, este Adolfo López, Mateos, también más ballenas, los pueblos de Comondú, los pueblos de San Javier, bueno, no, es una, una belleza, la gente dice que yo debería trabajar de promotor turístico de Baja California, no, yo soy mexicano y hablo bien de los lugares que he conocido, en su momento también hice un gran documental de Sonora, de todo lo bonito que vi en Sonora, y también así les hablé de Sinaloa donde se rompen las olas, de sus camarones, de su música de banda, de sus cosas chingonas también, de sus puertos, de Mazatlán, de las cosas bonitas también de Sinaloa, y también lo hice un poquito con Durango que conocí Mexiquillo, y también lo hice un poquito de Sierra de Órganos que es Zacatecas, que parece que ando uno allá en el Parque Nacional de Los Arcos, allá en Arizona o en Utah, que es una chulada. Bueno, muchachos, esta es la razón de mi viaje, yo ahorita tengo que arreglar mis cosas personales, estamos aquí limpiando, como pueden ver, después de tanto tiempo había un chorro de cosas que hacer aquí, Alberto me está haciendo el favor de ayudarme con la jardinería, a ver si no se me corta la señal, porque viene desde allá arriba, y yo aquí tengo los regalos que me dio la gente, aquí tengo muchas cosas que estoy ordenando, lo que es ropa, lo que son tacitas, por decir esta, me la regaló Bajallillos, es una bonita sudadera que la usé solamente un día, y la guardo como un recuerdo, pues aquí tengo más regalos que me dieron, me dieron ropa, me dieron artesanías, esta me la dieron mis amigos de Mexicali, Fortanel Garage, que es gente también que conocí de las combis que me ayudaron mucho y estoy muy agradecido, como les dije, yo no me quiero colgar títulos, yo no soy ni bochero, ni Volkswagen Family, yo simplemente compré las combis para los viajes, pero yo no tenía idea del alcance que tiene esta gran familia de Volkswagen, esta es una gran comunidad, yo no sé si haya otra igual, porque habrá familia de Mustangs, yo he visto que hay clubes de Fiat, hay clubes de Jeeps, de 4x4, de Ford, pero yo no sé, o contéstenme ustedes, ¿habrá un club o una familia más grande que Volkswagen? Háblese de Bochos, de Brasilias, de Rabbit, de Squarebacker, de combis, habrá una familia más grande que la Volkswagen, la respuesta la tienen ustedes, y miren aquí en el Estado de México un señor trailero me regaló esto, y bueno, me regalaban café, me regalaron cajas y cajas de cosas que la estamos ordenando aquí, esa bicicleta la traigo de San Luis Río, Colorado, traigo, a ver si no se me corta la señal, aquí está lleno de regalos que nos dieron, de Caborca, del Estado de México, de Vulcanizadora Libertad, allá en San Luis Río, Colorado, Conchas de Abulón, este es Puerto Peñasco, vino, este Concha del Mar, un arbiónde me quedé, los portales de Cocorix, Sonora, y bueno, todo está lleno de regalos que nos dieron, o le dieron también al famoso Jackson, y ahorita estamos organizando todo esto, esta tortuga me la dieron en Constitución, bueno, y como esto tengo, todo esto es ropa que nos regalaron, este, y aquí la tengo, necesito sacarla, ordenarla, acomodarla, miren, esto me lo dieron en San Luis Río, Colorado, un muchacho que trabaja en unos, ah no, este es en, de Mexicali, aquí debe de decir, la llantera de confianza, Rodríguez, espero que sea así, no me equivoque, dirán, no, yo no estoy en, y bueno, esta sí me la dieron en San Luis Río, Colorado, un chavo que trabaja en, en unos supermercados muy famosos, no me acuerdo cómo se llaman los supermercados, y por eso le digo que esta familia es una gran familia, la familia de Volkswagen, que son una verdadera belleza, y bueno, este, hay más que me dieron también, esta me la dieron también en Mexicali, de otro club, esta, esta se llama, Volkswagen 2020, COVID-19, son, y bueno, como esta se encontrará, encontraremos mucha, mucha ropa, que nos hicieron el favor de, de regalarnos, miren esta, esta es de, de Consti, miren, me dieron gorras de Sonora, la verdad que estoy muy agradecido, y yo les dije que yo nunca pensé, que el proyecto tendría esta dimensión, es por eso que hoy les hago saber, que a toda esa gente que me ayudó, que me fue a ver, que nos saludaron, les tengo una, una bonita noticia, yo tengo la capacidad de regalar todas las playeras que yo, que yo quiera regalar, a nosotros, por decir, los patrocinadores de Estados Unidos, a mí me piden, que les dé la oportunidad de regalar su marca, a mí me dicen, oye, yo te hago unas 100 playeras y regálalas, nomás di que, que, eh, supermercado, los girasoles, las está regalando de Orlando, con eso, yo, yo me doy por servido o servida, la gente me dice, oye, regala de mi taller mecánico, regala playeras de mi, de mis abogados, regala playeras de mi compañía de pintura, yo les digo, yo tengo la capacidad de regalar todas las playeras que yo quiera, unas 5 mil playeras si queremos, y eso nos va a beneficiar a todo, porque se beneficia el productor de playeras en México, se beneficia el fabricante que es Explex con su diseño, se beneficia el patrocinador que se va a ver su marca de, a ver, vamos a decir una marca de quien sea, fíjense cómo es el beneficio de la publicidad así, vamos a ponerle, este, fumigación Santana o la clínica de salud de Esmirna, porque tenemos nosotros muchos videos tanto en YouTube como en Facebook que han alcanzado la viralidad, para que algo sea viral se necesita según los especialistas en marketing y en redes sociales y en viralidad, para que algo se considere viral necesita tener un millardo o un millón de interacción, o sea, un millón ya sea de compartidas, un millón de likes, un millón de vistas o de forma orgánica que tenga el millón, o sea, que tenga 300 mil likes, 300 mil shares, 300 mil vistas y 100 mil comentarios, ese video es viral porque ha alcanzado o ha interactuado un millón de personas, eso es lo que dicen los especialistas, que todo lo que tiene un millardo o un millón se le llama viral, porque uno puede hacer un video y dice, ay, lo viralizó, tiene que tener un número, ya de millón para arriba se les llama este, virales y creo que también dicen eso, que de millón para arriba en suscriptores se le llama youtuber, los demás somos aficionados, los demás como si fuera un albañil, Alberto me dirá, el albañil que yace una casa solo es maestro, el otro que pide ayuda y que está empezando se le conoce como media cuchara, verdad Alberto, explica bien, el que hace una casa como tú eres maestro, sí, oficial, pero el otro como que pide ayuda y todavía depende que le, el arqui o el maestro le diga media cuchara y ya después viene el chalán que está empezando, el peón, y arriba del maestro oficial que sigue segundero maistero que sería como el contratista el que agarra el trabajo es el que ahora sí que el que trabaja menos y gana más y es lo que aspiran todos los albañiles algún día como todo mundo porque el chalán o los que empiezan trabajan mucho y son los que menos ganan como en todo muy bien Alberto qué bueno que lo explicas entonces y el arqui está por encima de todos o el maestrero el plano resistencia o sea el chingón entonces es el ingeniero el inge después siguen los arquitectos como diseñadores y ya entran los maestreros contratistas segunderos y tú que eres entonces eres maestro maestro y como cuántas casas has hecho en tu haber unas 40 40 40 casas chingo ahorita está aquí en la jardinería porque por la pandemia se ha detenido también todo no para ayudarles también si porque lo hacía en par también para que no se quedaran sin su ingreso pero ya no pudo más o sea dijo ya hasta aquí ahorita te digo como te dije ayer ahorita va a juntar para echar tu loja para marzo abril ya vamos a echar tu loja chingón si muchachos esta casa la hicimos alberto y yo la hicimos en una libreta no teníamos plano pero alberto me ayudó y ahorita ya conseguiste una chamba con con caló y llevar el grupo la cuadrilla sabes que a ver si te llevas unas sudaderas para los de Hidalgo que me están pidiendo ropa y así no pagan el envío y me las dejas allá con los de Izmiquilpan y yo veo como las voy a ir a comprar para que me hagas el favor bueno gracias Alberto gracias por la duda si muchachos aquí ya les expliqué que según dicen los especialistas que para que uno sea youtubero ocupa un millón de suscriptores digo no mames cuando va a llegar uno al millón de suscriptores pues quien sabe muchachos todo puede pasar yo empecé con esto el youtube nomás por tener mi canal pero les dije yo en este viaje llegaron 55 mil en un viaje pero porque empecé a subir contenido del viaje y en facebook si tenemos más tenemos un millón 290 mil seguidores que es lo importante que te sigan que les salga la notificación por eso si están viendo este video yo les pido que si quieren enterarse de lo que hacemos se suscriban a youtube y le pongan la campanita si es que quieren y así les dice radio mojarra está en vivo radio mojarra subió un video y si ustedes lo quieren ver o no pues eso ya depende de ustedes pero les avisa igual el face si ustedes le ponen follow seguir les llega notificación porque si solamente tienen like es que les gustó la página pero si le ponen follow seguidor les llega una notificación radio mojarra está en vivo radio mojarra subió un video radio mojarra subió un meme esa es la parte ser seguidor y estar suscrito a solamente ser espectador o darle like si les interesa háganlo si no les interesa también no pasa nada no estamos aquí para estar allá y por favor suscríbanse suscríbanse no si quieren y les interesa este contenido para eso es para que se difundan vamos a leer otras 10 10 saludillos y seguimos para terminar este videito que es la segunda vez que yo hago esto en toda mi vida una vez ya vi por ahí que dice streaming hice una vez uno en Venezuela pero probando y nomás dije como que si sirve y no sirve y me salí no supe como usarlo y duró un minuto ese facebook ese youtube live y me dijo mire pues nadie se conectó creo que no y teníamos 3000 suscriptores yo creo que nadie se enteró de que estaba yo en vivo y dije pues si no hay nadie para que hago esto y le puse finish y ahorita que me fui a los settings dice usted tiene un video streaming en Venezuela en el 2014 hace 6 años y estoy haciendo esto para que la gente que me sigue en youtube yo voy a tratar de que en los viajes que haga cuando menos hagamos no diario ni a cada rato porque también la gente se enfada no tienen nada que decir no tienes nada nuevo que mostrar entonces yo pienso que un streaming por semana es algo sano para que explique saludes compartas respondas a la gente si la gente demanda más que digo hay mucha pregunta hay mucho contenido unos dos por semana se me hace algo sano porque también miren después fastidia que cada rato la gente va por ahí a comer facebook live anda por ahí caminando la playa facebook live este está formando el pinche banco facebook live y a la gente yo pienso que si les interesa pero no todo lo que haces o sea la gente quiere ver una historia una explicación que lo saludes eso está bien pero que cada rato quieras hacer facebook live de todo lo que te vas tragando lo que vas viendo yo pienso que la gente también no tiene el tiempo no tiene el tiempo para estar consumiendo sus datos para estarte viendo a la hora que te dé tu chingada gana que te esté viendo la gente o sea lo pueden hacer una vez a la semana que digan si gasto mis datos pero si tienes algo interesante que decir o tienes algo provechoso que compartir pero así como que yo me conecte para ver tus pendejadas todos los días eso no me cae en gracia y yo lo entiendo la gente me dice hazte facebook live diario le digo miren si no tiene uno cosas que mostrar cosas que responder cosas que decir pues yo pienso que la gente también se desgasta es como si haces una fiesta cada todos los días la gente no pues ya caes de la gracia de la gente por eso digo es la primera vez que hago y tal vez les haga uno por ahí a la semana si así me lo permiten y así le estaré haciendo les estaré explicando de los vehículos de las reparaciones de la combi o los adelantos de la combi también que tal vez usemos esta combi para para vive México si se decide que se va a usar esta combi se le va a dar una oportunidad se van a poner los patrocinadores en esta combi se van a se le va a poner buena mecánica un motor chingón deje que pase ese helicóptero dice Luis no se enfada no se entretiene regálame una calcomanía yo trabajo en un taxi yo puedo ir por ella donde me digas ahorita de momento no miren lo que voy a hacer con las calcomanías yo les voy a regalar cosas chingonas calcomanías de esta calidad estas son las que nosotros hacemos de esta calidad donde esta aquí de esta calidad es lo que vamos a regalarles para que ustedes le ponen algo en su carro sea algo de buena calidad y como les dije yo nunca pensé ni en mi sueño más guajiro ni en mi mejor borrachera que yo tendría el alcance que tuve con este proyecto de vive México yo he hecho muchos viajes como les he dicho yo he volado hasta Argentina Chile Antofagasta todo Centroamérica llegué hasta Aruba llegué a Venezuela llegué a a Jamaica pero jamás en la vida había tenido una aceptación como este viaje jamás en la vida habíamos andado por todos los pueblos mágicos toda la república la habíamos recorrido todas las capitales todos los pueblos mágicos que había antes ya hay ahorita unos nuevos pero y nunca jamás habíamos tenido un impacto así medible que alcanzáramos tanto y con este proyecto muchachos se alcanzó gente que les digo yo tuve la suerte de conocer gente desde la gente más sencilla la gente más humilde caminantes que iba habiendo en el camino gente con con muchas necesidades y también encontré gente muy acomodada encontré doctores ingenieros abogados rancheros soldadores albañiles mecánicos eléctricos agricultores gente que hacía vino pescadores la almeja generosa de camarones gente que trabajaba en los barcos allá en Sonora gente que reparaba yates gente que hacía los carros baja 4x4 gente sencilla que cocinaba cualquier tipo de cosas hot dogs allá en Hermosillo hot doqueros o como se llamen conocí gente de todo tipo viajeros fue una belleza nuestras estadísticas nos arrojaron que nosotros cada 28 días que hace el corte Facebook teníamos un reach o un alcance de 30 millones o sea que al día en promedio un millón de personas entraba a nuestra página para ver un video para compartirlo para comentar o para ponerle un like al día pasaba un millón de gente en nuestro portal de Facebook y como les digo yo nunca jamás jamás pensé que yo siendo un pues un ciudadano común sin ser un artista ¿qué pienso que fue? por la necesidad de que la gente ya estaba enfadada primero estábamos desgastados de una pandemia que nos había afectado muy grave psicológicamente mucha gente había perdido familiares mucha gente estaba desesperada estaba desolada estaba desanimada estaba aburrida la gente ya como que no teníamos sentido no venía la vacuna seguíamos perdiendo familiares amigos crisis hospitalaria uno abría el internet pura mala noticia que colapsó Argentina que colapsó Ecuador que en Francia un rebrote que vuelven a cerrar España que en Londres que en Nueva York que en México y la gente le hacíamos así que cierran restaurantes que cerró otra empresa que se perdieron otros millones de empleos se cancelan todas las fiestas entonces la gente ante esa realidad decían ¿qué hacemos? y se metió uno al Facebook y era pues lo mismo puras malas noticias coronavirus coronavirus COVID corrupción AstraZeneca vacuna no había nada más no había nada más de que hablar no había nada más de que hablar y entonces por ahí sale un tipo con un perro que andaban recorriendo México un tipo que se pone a cocinar ahí en Zacatecas y hablar de otra cosa y sale un tipo con un perro que empieza a hablar de otras cosas que también estaban pasando y entonces la gente dice creo que esto es algo que me va a entretener y entonces empiezo yo a compartir historias de gente que encontraba en el camino y que nos ofrecían algo nos regalaban algo una fruta unas un pan unas tortillas una machaca y entonces la gente dice ay qué chingón eso de la comida de la machaca yo no sabía oye mire ese postre de las coyotas de Hermosillo miren cómo preparan los hot dogs en Hermosillo oigan qué raro eso de la vista de en San Carlos allá en Guaymas en San Carlos Sonora oye qué chistoso ese pueblo mágico de Álamos y entonces la gente empieza a ver cosas que no no estaban saliendo y yo pienso que entonces la gente dice ay mira qué chingón qué raro eso no qué interesante qué divertido miren ese perrito cómo anda ahí con el tipo ese en una combi ya se les compuso otra vez y entonces la gente empezó a ver eso las historias de Ciudadanos después por ahí alguien me mandaba un dinero y yo pues entregaba el dinero le digo mira aquí este Durán González de Atlanta le manda mil pesos cincuenta dólares y entonces la gente decía pero cómo lo regala y quién es quién es Durán González es una asociación un fondo un político nadie conocía Durán González solamente lo conocíamos los de Atlanta que es Nexus Auto Repair y entonces Nexus veía y decía pues ya entregaron mis cincuenta dólares y la gente dijo qué chido está eso y la gente me decía yo también quiero dar dinero yo también quiero ayudar a dónde lo mando y yo como no los conocía le dije no yo no puedo agarrar dinero de todo el mundo porque yo no me dedico a esto yo voy viajando y voy ayudando pero de forma discreta porque puede ser peligroso o sea yo no puedo andar publicando en Face yo traigo una camioneta llena de dinero como la Panamericana y soy Santa Claus de la carretera porque pues la inseguridad no está para eso me pueden esperar adelante y piensan que yo traigo pues un fajo así de dinero y van a decir a ver presta el dinero y no saben que uno trae pues cien dólares doscientos dólares uno va sacando dinero del cajero recibe dinero pero por mi seguridad yo traía unos tres mil cuatro mil cinco mil pesos máximo porque me habían asaltado en Guanajuato entonces yo también no podría andar cargando tanta lana decir miren aquí traigo otros cincuenta mil porque puta me detienen ahí enfrente y me los quitan aunque no los traiga pueden pensar que uno trae dinero y entonces empieza esa bolita de nieve y sale un video de una persona y luego alguien comparte otro y luego llega gente y dice oye pues me compartieron un video de usted de su perro el Jackson y empecé a ver lo que hace y que se fue a Argentina y cuando me doy cuenta muchachos el proyecto había llegado al gobierno del estado de Sonora al secretario de turismo de Colima a la Guardia Nacional al gabinete de López Obrador había llegado a las secretarías de los pueblos mágicos había llegado a las refaccionarias más importantes había llegado a la mayoría de pueblos que estaban en mi camino y la gente empieza a decir ¿cuándo va a pasar por este pueblo para ir a saludarlo? para recibirle para invitarle una comida aquí queremos sumarnos al proyecto la gente me dice ¿qué hay que hacer? ¿qué le llevamos? ¿ocupan gasolina? o sea como si yo fuera como un plan que yo iba ayudando a la gente ayudando México promoviendo México entonces la gente encontró como una forma de decir bueno yo aquí estoy a la orden ¿qué hay que hacer? ¿qué ocupan? ¿dónde quedarse? ¿ocupan comida? ¿qué les ofrecemos? ¿a qué hay donde se pueden quedar? echarse un baño y nos empezamos todos a sumar y me empiezan a llegar mensajes de Texas de California de Arizona y la gente dice ¿qué hay que llevar? yo aquí tengo ¿qué se ofrece? y todos nos unimos en un proyecto común que se llamó Vive México y el resultado fue este tan solo en Facebook hubo 30 millones por mes pero si sumamos pero si sumamos las vistas que tuve en YouTube en Instagram en Vive México tranquilamente son otros 10 millones porque hay videos en YouTube que tienen más del millón como la muchacha de los burritos allá en Durango y sabe ya para finalizar y no aburrirles este y ahorita leo sus mensajes este les digo esto yo pienso que este proyecto era necesario para todos era necesario para todos de que habláramos de otras cosas bonitas que también pasaban o sea ya estábamos saturados de la inseguridad cuando se hablaba de Caborca se hablaba de puros cárteles de que te van a levantar que no te detengas en Caborca que en Sonora está peligrosísimo que en Empalme está peligroso y entonces yo cuando voy y conozco que me hacen una comida con Carlos de Empalme unos camarones bien sabrosos y luego me voy para Hermosillo y la gente me va a ver y me la paso sensacional y voy para Santana y Magdalena y paso por Caborca y ando en la noche y entonces la gente dice entonces México no está tan mal como dicen las noticias como él fue y no lo secuestraron no lo asaltaron no no le quitaron su combi no estoy diciendo que sea inmune porque me habían asaltado en Guanajuato pero entonces la gente yo pienso que vio como una oportunidad de decir hablemos de otras cosas ¿por qué no hablamos de comida? ¿por qué no hablamos de la machaca de los sonorenses? ¿por qué no hablamos de Mexiquillo de los duranguenses? ¿por qué no hablamos de la Sierra de Órganos de Zacatecas? eso también es bueno para compartir entonces yo siento que eso era necesario y que fue algo bonito para todos y para los paisanos de Estados Unidos que no sabían cómo estaba México y muchos no podemos o no podían regresar y cuando veían a ese tipo con su combi con su perro decían qué chingón lo que hace él está mostrando otra parte de México bonita otros pueblos la gente que va viendo en el camino van promoviendo van ayudando qué chingón proyecto entonces yo pienso que fue un cóctel de una combinación de cosas tan bonitas que a todos nos benefició porque en este proyecto todos ganamos todos ganamos ganó la Secretaría de Turismo de Zacatecas ganó ganaron los políticos que conocí este en en Constitución ganaron los restaurantes donde yo comí ganaron los puestos donde les compré ganaron la gente que encontré y les ayudé la gente que me encontré en el camino ganaron ganaron las páginas donde nos entrevistaron gané yo ganó la marca ganamos todos a eso se le conoce como un círculo virtuoso donde todos podemos ganar donde gana el comerciante gana el fabricante gana el que vendió gana el que el que cocinó gana el que reparó todos cabemos en un proyecto así gana el que tiene sus mariscos el que da un tour el que va a pescar el que vende el pescado gana la cooperativa de tortugas ganamos todos eso se le llama círculo virtuoso porque yo puedo hacer videos meterlos grabados editarlos y que gane yo suscriptores o gane likes o gane patrocinios pero la gente no gana nada la gente si acaso se entretiene o si acaso se distrae pero no encontró ningún beneficio en cambio cuando la gente sentía que podía ayudar estaba ganando cuando la gente sentía que podía sumarse y ayudar con algo estaba ganando cuando la gente veía que uno le hacía un video en su restaurante en su llantera en su cocinita en su tienda de artesanías también ganaba todos ganamos con este proyecto y este es el principio de un gran proyecto vamos a aprovechar esta aceptación de la gente estos vehículos para que hagamos cosas bonitas por el mundo entero no solamente por México por quien se quiera beneficiar y quien sea parte de este proyecto con las marcas que nos patrocinen con los artesanos que produzcan sus cosas con los cocineros todos nos podemos beneficiar de un proyecto así que se llama vive México 4.0 vamos a leer sus saluditos la riqueza de México es la calidad de las personas es cierto Natasha un saludo y no dijo de las calcomanías si yo voy a hacer calcomanías y miren voy a hacer algo bonito aquí en México voy a ir el fin de semana con Explex a ver cuántas sudaderas tenemos porque él estuvo mandando para Atlanta y para Florida y todas las sudaderas que yo me traiga ya le voy a decir miren hay estas sudaderas de este modelo de estas tallas y yo voy a contratar a alguien que se encargue es más de una vez hago la oferta si alguien quiere este trabajo le voy a decir a gente que trabaja conmigo si quieren tomar el trabajo les voy a pagar una comisión o un sueldo para que manden las sudaderas a México a Vizcaíno a Comondú a Sonora a San Luis Río Colorado a Mexicali a Tijuana para que le tomen la orden a la gente así como no tenemos su talla tenemos estos colores deme su dirección y aquí es la forma de pago yo les voy a decir yo no voy a lucrar con eso voy a recuperar lo que haya costado la prenda y tal vez les cobre un pequeño impuesto para pagarle a la persona que me va a ayudar pero eso es lo menos que puedo hacer porque estas sudaderas las vendemos en Estados Unidos a 35 dólares es el precio de allá de Estados Unidos pero aquí en México son 700 pesos y la gente no está para andar aflojando 700 pesos por una sudadera habrá gente que dirá yo la pago hasta si quieres en mil pero es lo menos o sea muy poca gente tiene esa capacidad entonces yo voy a ver cuánto costaron y las cobro al precio para que ustedes puedan y es más hagamos esto si quieren para que paguemos un solo envío mandamos una cajita de ropa a Tijuana unas 10 prendas y que alguien que lo reciba yo posteo su face y digo mandé 10 sudaderas para Tijuana con este Daniel o con la gente que conocí y digo voy a mandar unas 10 sudaderas con Fortanel o con Gaspar para Mexicali voy a mandar unas 10 sudaderas para Vizcaíno con Juan y su familia para que nomás se pague un solo envío y no se encarezca el producto voy a mandar unas 10 sudaderas para La Paz les mando unas 10 sudaderas para Hermosillo les voy a mandar unas 20 para San Luis Río Colorado vayan con Manuel en su tienda de celulares ahí se la pagan a él al precio y yo me encargo de que nada más sea un solo envío y así todos ganamos ustedes tienen la prenda Xplex sigue produciendo Manuel se beneficia en su tienda este que me digan oye pues mándanos a Caborca les mando unas 20 sudaderas a Caborca y le digo a Jorge que las venda ahí en las cocoyotas que venda en su negocio de artesanías que venda 20 sudaderas y hasta que las venda me las paga y si no se venden las rifamos o las regalamos a ver que hacemos para que así todo mundo tenga la prenda y aparte les voy a mandar cada persona que compre una prenda que le regalen su calcomanía o si no mando calcomanías para regalar si usted no quiere comprar o no tiene dinero que diga yo quiero algo yo se la regalo le digo a quien sea regalen calcomanías a la gente que me visitó que hoy yo lo fui a saludar y no alcancé calcomanía y no para pagarle sino que me digan yo quiero un regalo yo le digo que se los regalen como un pequeño agradecimiento de de todo lo que ustedes me ayudaron y ya en el viaje próximo yo me encargo de llevar en cada punto unas 100 o 200 playeras porque yo no puedo cargar mil mil playeras o sea yo no puedo cargar mil playeras en la camioneta pero me puedo llevar unas 100 me puedo llevar unas 100 de aquí a a supongamos a Tlacumulco regalo en a Tlacumulco a toda la gente del Estado de México después pido que me manden otras 100 para Morelia yo digo las direcciones donde las voy a recibir y llegando Morelia regalo otras 100 playeras patrocinadas por Fumigación Santana aquí están 100 playeras órale todos todos reciban su playera y hago gorras también y hago destapadores y después digo saben que mándenme otras 100 para Zamora y así yo en cada pueblo la ruta que haga yo voy a pedir que me manden la ropa para regalar y así voy a ir avanzando mándenme para Puerto Vallarta mándenme para Guadalajara sabes que en una semana llego a Guadalajara allá recibo más ropa y así todos ganamos la puedo recibir con un comerciante la puedo recibir con un seguidor con un Mojarra Escucha con un patrocinador y de esa manera todo mundo tendrá un beneficio el patrocinador el fabricante y todo bueno muchachos vamos a leer sus saludos ahora sí Mojarra el señor el señor Vaca puede hacer mucho por tus vehículos si fíjense que yo quisiera también que me ayudaran a contactarme directamente con el señor Vaca yo sé que es un taller muy profesional muy especializado pero díganle que dije yo y aquí queda sustentado en el video señor Vaca quiero decirle que me equivoqué reconozco que intenté y he aprendido y se los digo a toda la gente que hace cosas profesionales cosas de prestigio y cosas de calidad gente que tiene empresas consolidadas constituidas yo ya aprendí que lo barato sale caro por ahorrarse uno unos cuantos miles de pesos uno termina poniendo en riesgo su seguridad o su viaje o su proyecto señor Vaca reconozco que me equivoqué ya vi que lo barato sale caro esos parchecitos esas reparaciones esas chambas banqueteras no sirven o te solucionan por una semana por 15 días pero eso no sirve entonces acepto que me equivoqué y yo sé que lo bueno cuesta y no pido tampoco nada regalado de que ay vamos a regalarte no usted dígame cuánto cuesta un motor un motor de Chevrolet un motor 2.0 de combi un motor de Jetta un motor este de Toyota un motor de Subaru para esta combi dígame cuánto cuesta cuánto cuesta la adaptación de la transmisión es una combi 75 que pesa con todo lo que yo le pesa 900 kilos toda pero yo traía 200 kilos de puros regalos de ropa de comida de bicicleta de agua y de todo la camioneta pesa más o menos 900 kilos la carrocería y la cabinita este es del año 75 dígame cuánto cuesta un motor que tenga potencia para mover esta camioneta en subidas y en contra del viento y que yo vaya de forma segura y que no se me desconchifle denme el presupuesto o si alguien hace un trabajo de esta de este nivel dígame yo lo hago y pero quiero la condición es esta necesito que ver sus trabajos que han hecho que tengan experiencia en ello y lo más importante necesito que me den una garantía por escrito donde ustedes se comprometan a que si yo la manejo en condiciones normales y no soy negligente si si algo se desmadra en su instalación de transmisión de enfriamiento o de motor ustedes la tienen que volver a reparar o darme otro motor o otra transmisión y les pago saben también que he aprendido y se los digo aquí con respeto también aprendí en este viaje sobre los presupuestos y aquí Alberto que está a mi lado me va a dar la razón ahorita vas a escuchar lo que voy a decir Alberto ahorita que estás cortando el jardín miren los gabachos ellos tienen la capacidad económica y los canadienses y los alemanes los chinos y japoneses saben que tienen esos güeyes dinero y el dinero es calidad entonces aquí en México yo he visto por decir Alberto un plomero un mecánico como no tiene el recurso porque nosotros los clientes nunca queremos pagar bien por una obra siempre pues no tenemos el dinero o sea la gente Alberto si va a echar una loza le dicen ay ya está muy caro métale varilla de esta use en vez de cemento cruzazul póngale cemento fortaleza o aunque te ahorres 10 pesos en bulto o póngale de este material de este calibre de esta medida ¿qué pasa con Alberto? él baja la calidad porque si es que no, no va a quedar se puede colgar no va a durar pero él obligan a bajar la calidad porque la gente no tiene lana igual con los mecánicos el mecánico cuando uno va oye quiero un pinche ajuste sí como no tanto y tanto dice son 20 mil barros ay no mames estás loco eso es otro carro déjamelo más barato y el mecánico dice no pues hay que meterle entonces piezas hay unas usaditas están medias buenas vamos a rectificar para no comprar y entonces el mecánico está atado de manos porque él tiene que bajar la calidad para poder hacer su chamba para tener la chamba y para que el cliente la haga pero los pinches gringos no el gringo no baja su calidad él dice vamos con Volvo y le ponen piezas originales de Volvo con Land Rover y los talleres de allá todo lo hace nuevo no arreglan ni madre nomás cambian se madre el alternador lo tiran la pinche basura y le ponen uno nuevo todo lo hace nuevo todo lo hacen bien tienen las herramientas ¿por qué? porque tienen lana pero nosotros de México hasta Argentina no tenemos lana tenemos que comprar usadito de segunda mano materiales la fruta misma que nos comemos es fruta ya un poco más económica la carnita que uno compra pues uno compra busca precio ¿por qué uno no puede pagar lo fresco lo nuevo? porque la economía no da entonces yo también con esto les digo entiendo también a los mecánicos que ellos no pueden hacer cosas de calidad y están tan acostumbrados a trabajar así que cuando alguien les pide calidad ellos no saben cómo se trabaja la calidad porque dicen ¿cómo? o sea es que es algo novedoso para uno o sea por eso cuando la gente dice no hace esto de esto y esto y esto la gente se sorprende dice no mames cómo quiere comprar carne de ese nivel cómo va a hacer tacos de ribeye cómo va a hacer esto o sea la gente no estamos acostumbrados a lo caro a la calidad y cuando uno va a Estados Unidos y uno ve dice ay nomás pinches gabachos acá esos güey gastan un pinche dineral porque tienen dinero o sea el gabacho el alemán el suizo el canadiense pues tiene lana pero un mexicano común que vive al día que sobrevive que tiene una semana de vacaciones al año que uno gana dos mil y gasta dos mil quinientos de dónde chingados va a poder uno comprar piezas originales dónde va a pedir uno garantía dónde uno se va a meter a un taller serio no se puede entonces yo me di cuenta que la lana al final termina siendo eso la lana compra la calidad claro te van a dar calidad si les pagas van a decir claro yo te doy calidad un pinche contrato te lo firmo y te firmo lo que quieras que te firme y me demanda si no queda pero eso sí me vas a comprar piezas originales me vas a dar el tiempo que necesite y yo te hago tu pinche instalación pero te va a costar el puro el primer chingadazo son cinco mil dólares nada más para partes dice no mames cinco mil dólares nada más para el motor y la transmisión porque después viene el arnés y viene adaptaciones y mi tiempo cabrón dice la gente no mames cinco mil dólares son cien mil pesos oiga eso cuesta la calidad o sea la calidad se tiene que pagar igual en una prenda igual en un restaurante o sea la gente llega a un restaurante sírvame chingón quiero fresquecito quiero sabroso pues sí wey pero eso cuesta doscientos pesos ay no yo nomás estaría cincuenta pesos no pues no mames entonces vete a los vete a los tacos de canasta así es eso o no Alberto verdad que la gente como no tiene lana hace que ustedes bajen las calidades te has topado con ese con ese tema no pues sí pero la verdad yo nunca he trabajado así no si luego me contratan bueno cuando te ofrecen el trabajo vas para dar un presupuesto dar tres y pues la gente pues obviamente busca no compara presupuestos compara y siempre pues van a agarrar lo más barato por lo que dicen pero que pasa también agarran a ese trabajador que cobra barato les hace el trabajo y se los hace mal deja de las calidades de materiales ponle que el patrón le compre lo mejor pero también este la gente que cobra barato pues trabajala y se va no sabe aplicar bien y que pasa con los patrones ellos piensan que no bueno pues este cuate me está cobrando más barato le doy el trabajo a él pero que pasa hay veces que les dejan mal el trabajo no les gusta y ya vuelven a buscar al que cobra más caro y ya gastan mucho más si claro o sea que siempre pasa eso que la gente que cobra barato no siempre sabe hacer las cosas y es que hay veces que por la verdad hay veces que la gente agarra el trabajo y cobra barato porque luego no tienen trabajo no tienen chamba pero lo que tú siempre me has dicho el trabajo es lo que nos recomienda el trabajo bien hecho no tiene reclamación porque gracias a esta este trabajo que hicimos te cayó mucha chamba la gente vio tu trabajo desde que acabamos aquí pues no realmente no he parado y realmente he ido pues la mayor parte de mí a los que les he trabajado pues son por decirle le trabajé a Rigo fui a Zacatecas la chimenea las dos días hacerle dos chimeneas fui con Antonio Aguilar aquí en Texcoco fui a con David a Hidalgo fui a bueno ahorita a Puebla estoy con Pasto Cielo bueno con Pascual hasta Nueva York también ahí en Cholula y ahora te vas a ir para Hidalgo con la familia Baxcajai y fíjate que yo siempre he pensado eso Alberto uno no está mucha gente dice yo lo que quiero que me cobren lo que me cobren pero que quede bien gastar una vez también eso se pide o sea si me van a cobrar caro te traigo materiales tienes que garantizarlo que se gaste una vez bien porque también yo he aprendido y me ha pasado que lo barato siempre sale gasta uno dos o tres veces si ya me ha pasado todo es así lo barato sale caro al final uno por ahorrarse unos cuantos pesos terminas perdiendo los miles claro y así debe de ser muy bien muy bien gracias por tu opinión Alberto ahorita te pediré otra opinión bueno muchachos como les decía en esta camioneta y ahorita no me quiero adelantar pero lo que les decía al señor Baca y a los talleres especializados que también una cosa ahorita les voy a leer sus saludos yo también he aprendido que los valores muchachos también otra cosa que no piensen que voy a tirar mierda o soy negativo pero yo también incluso le dije a Alberto cuando trabajaba conmigo mira cuando uno es puntual limpio ordenado y honesto se gana más que haciendo las cosas al ahí se va porque hay veces que también aquí en México la gente tiene la bonita costumbre que dicen no güey te pagan 1500 baros pero hay chance de arañar un poco o te dicen no es que allá no pagan nomás 2000 baros pero uno puede sacar por debajo del agua mercancía entonces la gente también está tan acostumbrada siempre a la deshonestidad siempre es así quieren que les cuente la historia de de domingo si quieren se las cuento ahorita para terminar este youtube live para que vean como la mentira y lo tranza al final siempre termina siendo peor que haber sido honesto si hay lluvia de likes o aquí no se puede like o aquí no se puede poner caritas vea bueno no sé si le ponen sí es yo entiendo que quieren que finalice mi youtube live con la historia de domingo de unos güeyes de acá de Chimalhuacán y para que de esa historia aprendan como la mentira te lleva muy lejos pero sin la esperanza de regresar y como cuando uno hace las cosas bien tarde o temprano te va bien aunque no lo quieras si quieren se las cuento vamos a leer 10 saludos y finalizo con eso para no enfadarles si están ocupados yo tengo una casa de medio millón de dólares una camioneta de 70 mil dólares y una troca de 80 mil dólares dice el chingo de feria la pandemia no me afectó pero quiero pero quieren tener trabajo en culero pero quieren tener trabajo en culeros ah dice este chavo yo tengo una casa de medio millón de dólares una camioneta de 70 mil dólares una troca de 85 mil dólares y chingo de feria la pandemia no me afectó Pero quieren tener, trabajen También fíjense que no hay ser criticones La gente va a criticar a este güey Pero también la gente tiene lo que se merece O sea, también entiendan Que tú trabajas Y estás donde mereces estar Si tú estás en la pinche cárcel Es porque mereces estar en la cárcel Si estás en un hospital Es porque mereces estar en un hospital Si estás en una playa Ahorita ya en En Mulegé, en Santispaque, es porque mereces Estar en un pinche, en esa playa Porque pediste permiso, porque te chingaste Porque ahorraste, porque hiciste El esfuerzo por Lo que sea, porque le diste las nylon A tu patrón y te llevó Pero mereces estar allá, o sea, uno tiene Lo que se merece, igual Si uno está jodido, no tiene para tragar, es porque te lo mereces Porque hay gente también que se Levanta a las 5 de la mañana y anda En chinga, anda en chinga Buscando qué llevar a su casa, vende cosas Le echa ganas Y una vez conocí a una señora Que la corrieron de su trabajo ¿Y saben qué hizo la señora? Fíjense esta historia bien bonita Y se las pongo aquí para que no se mueva tanto esto Y se las voy a contar rápido Porque esta historia sí vale la pena Y ya cierro con la de domingo Hasta se ríe Alberto, porque de las nylon Pero ese se lo merece Una vez que se mueva mucho Le voy a contar un típido Una vez Una señora Perdió su chamba Trabajaba, no me acuerdo si de mesera O de cocinera Y no sé por qué razón cerró su restaurante Ella tenía sus bendiciones Sus niños que le pedían comida Y entonces ella dijo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No hay trabajo ahorita ¿Qué hago? Ella, muchachos La señora de forma humilde Sencilla y sin penas Sin prejuicios Fue a la ideal A la ideal Que es una pastelería muy chingona Que ahorita está cerrada Y compró un pastel Compró un pastel ¿Qué les gusta? De 200 pesos Y la señora lo partió Hizo ¿Qué les gusta? 16 pedazos Y los vendía A ver 200 pesos Por 10 16 Los vendía a 20 pesos El pedazo Y sacó 320 pesos Y iba con su niño Muchachos Iba con su niño Dice Señor no me compra ¿No quiere pastel? Ay no gracias Yo no como Y hasta que lo vendió Oye no compra pastel ¿A cómo lo da? No pues a 20 pesos la rebanada A ver dame una No quiere otro para llevar Bueno échamelo Y la señora vendió su pastel El otro día fue por dos pasteles Dijo Ahora traigo de chocolate Y traigo de vainilla De cuáles doy Y después empezó a traer pan Y después se compró un triciclo Y andaba con su triciclo Ya con pasteles y con pan Y ya también traía café Y después se compró un termo Y empezó a traer otras cosas Después empezó a hacer sándwiches Y después hizo su pequeño comercio ambulante Y después encontró una buena esquina Pagó una renta Y ya vendía sus desayunos Vendía sus pasteles Vendía sus cafeses Esa señora estaba Donde merecía estar Porque se chingó Por eso yo cuando veo gente Que por ahí le va bien Un comerciante Un comerciante Que trae su camionetona Se le tiene que respetar Un migrante Que tiene un chingo de casa En Estados Unidos Tiene ranchos Tiene trocas Tiene ganado Porque se chingó Para eso Porque también hay gente Que como le fascina Levantarse a las 9 de la mañana A parar la mano Para que el pinche gobierno Les dé Llamar Oigan préstenme dinero Levanto a las 4 y media De la mañana Todos los días Y yo he trabajado Hasta 20 horas De 4 de la mañana A 12 Para sacar adelante Mi proyecto de radio Que ahorita verán Que me hago pendejo Y me la llevo tranquila Pero yo toda mi vida Desde los 3 años He trabajado En cremerías En el mercado Del Río Blanco Y me la he rifado Trabajando en restaurantes De Vice Boy En los campos agrícolas De Vidalia, Georgia Trabajé en la construcción En la radio Yo salía de mesero Y me iba a la radio Y me aventaba trabajando Las 24 horas O sea Nunca descansaba Para ahorrar dinero Para comprar una propiedad Para pagar mi troca Para echarle ganas Por eso Aquel que tenga lana Y es bien a vida Con trabajo Se lo merece Y hay que respetar La gente Porque la vida Nos da a todo mundo Lo que nos merecemos Muchachos Así que si tienen cosas Yo antes Uno critica Porque así te mete La gente tóxica Los izquierdistas Los socialistas Los pinches perdedores Te meten en la cabeza De que el dinero es malo Que si eres rico Que si viajas Que si comes Que si compras Eres una mala persona Que debes de estar jodido Que debes de estar madreado Que debes de tener frío Y hambre Para que estés bien Porque si no Eres un cerdo Capitalista Insensible No muchachos Yo pienso Que cada quien Tiene lo que se merece En base De sus decisiones En base De como vivieron Su vida O hemos vivido Nuestra vida En las decisiones Que se toman Hay gente Que de joven Quiso hacer Con su pinche vida Un desmadre Agarró la vida loca Esa es tu decisión Hay personas Que a los 15 años Decidieron embarazarse Y hacer Tomar su decisión Y formar una familia Esa es tu decisión Hay gente Que decidió Meterse Con los pinches Malandros A los 18 años Esa es tu decisión La vida nos da Lo que decidimos Lo que nos merecemos Y lo que construimos Si usted ahorita Que está viendo este video Tiene su propiedad Tiene su negocio Su restaurancito Su compañía Su marca Bendito sea Dios Y si no tiene ni madre Pregúntese Que ha decidido O que ha hecho Porque hay mucha gente Que también La pandemia los tumbó Pero tenían sus ahorros Y estaban preparados Para algo así Hay gente Que está vendiendo Sus cositas Pero no se ha caído Tenía ahorro Tenía cosas Y le está echando mano De ello Porque construyó Y hay gente Que vivía el día Toda su vida Y en una pinche pandemia Y son los primeros Que tumbó No tenían nada Debían todo La vida nos da Lo que decidimos Lo que construimos Y lo que merecemos Voy a leer Diez comentarios Y voy a terminar Este Este Facebook Live Con la historia De Domingo De Chimalhuacán Estado de México Y si me está viendo No voy a decir Ni una mentira Éxitos Mojarra Dice Ese consejo Va para los Peje Peje zombies Quiero nalgas Préstame tu atención ¿Dónde está la combi Que fue a Argentina? Ya la vendí Muchachos Esa combi La vendí Porque ya no tengo Espacio para ella Y como les dije En otro video Yo no vivo De fotos amarillas Yo no le tengo Aprecio a las cosas Y ya no le tengo Ni a las herramientas Ni a las cosas Ni a los vehículos Ni a los muebles Ni a la ropa Yo le tengo Aprecio A las experiencias A mi familia Pero no a las cosas Vamos Para que no cometan Este error Tiene que ver Los ratas Y el pinche abuso De confianza Para que no se te corte La señal Para que no te corte La señal de internet Pon más repetidores Si ya ando trabajando También en eso Nos gustaría enviarte Foto De Cleo Para que otras personas Que tengan la misma raza De Jackson Subamos Estas fotos De nuestros perros Saludos de Toluca Desde Guadalajara Carlos Aguilar Saludos Saludos De Houston, Texas Homer Aguilar Saludos En donde sale Su programa de radio Sale en TuneIn Pónganlo ustedes En internet Radio Mojarra En vivo O Radio Mojarra TuneIn O Radio Mojarra MyTuner Y ahí les va a salir Mi aplicación Donde transmito Pero ahorita no estoy Transmitiendo Porque estoy Arreglando las cosas Para transmitir Si eres mi primo Paul Que Dios te bendiga Hace como 20 años Que te fuiste Y nos vemos Ojalá y estés muy bien Saludos cordiales Luis desde Matagua, Washington Un excelente trabajo Que haces en tus viajes Tus proyectos Dios te bendiga Saludos Saludos a toda la banda Dice por aquí Saludos Luis Jackson La Combi Desde Phoenix, Arizona A ver cuando vienes para acá Aquí te apoyamos Luis Joel LQ Saludos desde Fontana Luis Saludos Salvador González Suegro Suegro Me gusta el Jackson Dice por aquí alguien Alfredo García Saludos 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 desde Pachuca Hidalgo La Bella Airosa Anselmo García Zambrano Estoy transmitiendo en vivo Y voy a terminar este Facebook Live Con esta historia El otro día Sobre las llantas Que me hicieron un Un fraude En un tianguerista Que yo cuando compré Uno va a los Chacharas Va uno como en la pulga A ver que oferta hay ¿No? Yo había comprado tablas de sur Defensas Espejos Chacharas Las que uno no encuentra En una refaccionaria En el tianguis puede hablar Algo usado Y uno compra chingaderas Antigüedades Como les digo Y en una de esas Compré unas llantas Que uno Por aprovechar la oferta Y uno también De alguna manera Porque un tianguis Hay que aclarar Que no todo en el tianguis Es robado Y no todo en el tianguis Está echado a perder Hay gente que va a vender Cosas buenas a los tianguis Gente que va a vender Su comida Van a vender sus cosas Es más barato Porque es un tianguis No es Liverpool Y bueno La gente me dijo ¿Y cómo fue esa trance De las llantas? Dije Lo que pasa Que creo que Goodyear O las llantas Firestone Para que las cosas No se No baje su control De calidad Y conserven su prestigio Ellos dieron cuenta Que cuando la llanta No pasaba Y la tiraban La gente Las recogía Y las revendía Y después Tronaban las llantas Se salían Se desmadraban Se deshilaban Y le reclamaban A Goodyear Y Goodyear No pero es que Esa llanta No pasó el control De calidad Por eso estaba Tenía una X Ay pues a mi me la vendieron Como buena Entonces Goodyear Ante esto Y las marcas Levi's También lo hace Mutilan sus llantas Para que no se puedan Volver a usar Le cortan toda la dona Así Y así no las pueden usar Pero que Oh Lord Pasó que unos pinches Gandayas No sé cómo Consiguieron Tanto la llanta Como la parte cortada Que seguramente Sería un contrato De un contacto De Goodyear Y le pegaron Con cola loca Con cinco mil La carita A la llanta Que ante A la vista normal A simple vista Pues uno no se da cuenta Que está pegada Es como una costura Pues uno no No lo nota Pero esas pinches llantas Cuando uno le echa aire Explotan Están pegadas Le dije No pues yo No compré esas chingaderas Por andar comprando chingaderas En los tianguis La gente me hizo pedazos Yo les dije Miren si Tal vez me vieron La cara de pendejo Pero uno Pues uno hace las cosas De buena fe De alguna manera Apoyar al tianguis De alguna manera Beneficiarme O sea uno nunca Le hace las cosas Yo pienso Con ese dolo De que hay Seguramente son robadas Si vengo a comprar Solamente cosas robadas Uno hace las cosas Uno va al tianguis Va a la tienda Alguien te vende algo Por internet Y uno compra una llanta Un carro Una prenda Un aparato Una televisión Una mochila No con mala fe De que yo compro robado Uno compra sus cosas Unos tenis De buena fe Beneficiándose de la oferta Si venden ropa Pues uno compra unos Unos tenis Pero nunca con la intención De promover Ni lo robado Ni estar haciendo Algo ilícito Uno compra Para aprovechar La oferta Están vendiendo Tenis Jordan En 1500 bar Pues está bien O sea no está mal Yo no veo nada mal En eso Malo es cuando dicen Aquí yo le vendo Cosas robadas Y tú las compras Tú estás cayendo En un ilícito Pero si alguien Por ahí anuncia Oye compré Un teléfono nuevo Y aquí estoy vendiendo Un usado Uno aprovecha la oferta Oye pues yo ocupo Un teléfono Para mi hijo Hay mucho crimen Mucha pinche delincuencia Algo usadito Por si lo roban No se pierde tanto Uno aprovecha la oferta La historia es esta Rápido Me acuerdo Ahí les va Esta historia Es de Vizcaíno Vizcaíno Baja California Estamos platicando Ahí en un restaurante Y las empresas De Vizcaíno Del Valle de Vizcaíno Que venden fresas De este tamaño Y sus naranjas De ellos Son como una toronja Y una naranja Un sabor Y las sandías De Vizcaíno Cuando te escurre No es agua Es como miel Que sale Es una sandía Mielosa Los higos De Vizcaíno Los pepinos De Vizcaíno Los productos De Vizcaíno Van para Canadá Para Estados Unidos Porque ni los mexicanos Los conocemos ¿Por qué? Porque esas cosas Son caras Resulta que un señor No sé quién me lo dijo Si Juan O el profe O alguien me dijo O Giovanni Dice que el señor Del plantillo Digamos como de la De la productora Del campo agrícola Él decía Miren Para que no se eche a perder Los pepinos O la verdura Llévense la que quieran Lo que ya no sé Lo que no pasó El tamaño Lo que quedó Que sobró Para que no se eche a perder Llévenselo Alivianense ¿Qué hacía la gente? Puse que llevaba Cajas de producto Dice Llévense lo que quieren Para comer Oigan Para que El dueño El encargado Alivianense Una onda De ese señor ¿No? Mucha gente Exacto Alberto Lucraban Con la voluntad Del señor Como él les decía Agarren lo que no pase Agarren lo que no sirve Lo que ya no Que está chiquito Que está defectuoso Se los regalo Para que coman Dicen Que en Vizcaíno La gente Se robaba Tanta Tanto pepino Tanta fresa Que agarraban Lo mejor Y lo metían Al defecto Y decían Patrón Mira esta no pasa Ah pues se la regalo Dicen que ellos Iban a vender A los tianguis A los supermercados Que llegó un momento Que de esa rapiña De esos campos agrícolas Antrajaban 3000 personas Ganaban más Los pinches empleados Que el dueño De los campos agrícolas El que pagaba El agua Pagaba los impuestos Movía los trailers Importados para Canadá Los rapiñeros Los que él les había dado Para que comieran Ganaban más lana Que él Puta Traen pinches camionetonas Casas Ya vendían De mayoreo Y el señor dijo Puta ¿Cómo le harán Estos güeyes Que traen mejor troca Que yo? De la robadera Del pinche abuso De confianza De que el patrón Les regaló comida Para que se la comieran Y ellos encontraron Una forma De chingar Si comían tantito No ya no comían eso Ya se iban a Comer a restaurantes Vendían cajas Y cajas De fruta De fresas De productos caros Y en tianguis Y por debajo del agua Y lo vendían Y ganaban un chingo Dicen que ganaban Más lana Esos güeyes Que la misma empresa El Valle Digamos El campo agrícola Que puta Traen pinches camionetonas Sus hijos En escuelas De paga de la paz En Tijuana Se iban para Houston Sacaban visas Y eran sus empleados Del señor Pero habían encontrado Un vacío Un error Y una falla En la falla De la voluntad Del señor Para finalizar Así pasó Con este muchacho Domingo Del Estado de México Él trabajaba Para una empresa De ropa No me acuerdo El nombre De la marca Pero era una marca Muy chica Tipo Levi's Era pura ropa De primerísima calidad Y entonces Lo que hacían Los de controles De calidad Le dijeron a Domingo ¿Sabes qué? Toda la ropa Que tú veas Que esté madreada Y que no pase La vas a cortar O la vas a marcar Y la vas a aventar A este pinche tambo ¿Para qué? Para que la gente Ya la vea Que está cortada Está sucia Está mutilada Y no la pueda usar Y así no le puedan Reclamar Digamos A la marca Levi's Dijo Ah pues sí Está chingón Y entonces Él veía Que decía Ah pues esta Está como torcida Córtela Y después Dice No pues esta tampoco Échala para allá Pero después Él dijo ¿Y qué hacemos Con la ropa jefe? Regálenla Tírenla Hagan lo que quieran Desháganse de ella Pero no va a salir A las tiendas Y por allá Alguien dijo Oye pues esa ropa ¿Qué le van a hacer? No pues A mí me sirve Para la construcción A mí no me importa Que tenga una rajadita Que esté sucia Que esté manchada Que esté A mí sí me sirve ¿Cuánto quiere por toda? Ah pues Dicen que es gratis Dice el patrón Que lo que sea Dos mil pesos Y entonces La persona Que empezó a comprar eso Dijo No pues aquí hay un negocito Vendo ropa defectuosa De segunda Tiene detallito Pero pues se las vendo A una cuarta parte Ah chingón Empezó su negocio Pero entonces Este ciudadano Que estaba en el control De calidad Dijo Hmm Le habló Satanás Y dijo Mejor tú vende la ropa Y él dijo ¿Cómo? Sí pendejo O sea tú mismo Cómprate lo que tú mismo sacas Como los de la aduana Dijo Tienes razón ¿Verdad? Pero ya sé No voy a comprar solamente Ropa defectuosa Voy a echarle ropa buena Y entonces El güey agarraba Y le echaba Cantidades de ropa De primera Y entonces Él mismo y su familia Compraban la ropa Él ya no se la vendía Quien es No ya vengo a comprar ropa Y ellos lo subastan Pero no dejan que yo lo compre Ni que Alberto lo compre Ellos Se lo venden A Pagó Así que se le comí Se venden Cien mil pesos Y entonces Dijo el güey No pues ya encontré La manera Entonces Él ya no sacaba Una bolsa de ropa Sacaba una pinche Camioneta de ropa buena El 90% De la ropa Era de primera calidad Y entonces A venderla En los tianguis Y a vender En todos lados Bueno Llegó el momento Que ese güey Ganaba más que Levi's Tenía carros Iba a Acapulco En aquel tiempo Videocaseteras Películas Casas Viejas Mota París Dicen Ay güey Este güey Salió de la pobreza Pero que creen Exacto Se dieron cuenta Después le quitaron Bueno No le quitaron los calzones Porque ya no traía La empresa Lo chingó Y a mucha gente Yo he tenido familiares también Que han estado En los cuernos de la luna En un comercio En una empresa En una fábrica En algún lugar Y chingaron Pero en algún momento Cometen un error Y todo se va a la mierda Perdón por lo de todo Y regresar otra vez A la pobreza A empezar de cero Y desprestigiados Por eso mi consejo es Hagan las cosas bien De forma Trabajen bien Y aunque no quieran Les va a ir bien Porque uno genera Esa estela de bondad De confianza De gente De gente que te Que te ayuda Que te presta Te echa la mano Cuando haces las cosas bien Con honestidad Pero si eres un pinche Ventajoso Un tranza Que metes cosas usadas Robadas Que pagas mal A tus empleados Que eres ventajoso Generas una estela De desconfianza De desconfianza De desconfianza De enemigos Que gente que se quiere cobrar Y aunque quieras Que te vaya bien Te va a ir mal Esa es la regla de la vida La regla de la vida es Hacer las cosas bien De levantarse temprano Dar las gracias Pedir por favor Ayudar a la gente Ser buena persona Y te tiene que ir bien Aunque no quieras Y si haces las cosas mal Si eres pinche ratero Vendes llantas Parchadas Robas a tu patrón Sacas la fruta Chingas a quien sea Aunque quieras Te va a ir mal Ese es mi mensaje Para finalizar Y les mando Un respetuoso saludo Muchachos Voy a leer algunos saludos Y ya estaré transmitiendo Más por esta plataforma De YouTube Live Que hemos llegado A 2200 conexiones Que no apliquen La frase El que no es tranza No avanza Y yo también Se los he dicho A los mecánicos Yo les he dicho No sean pinches rateros Dicen Chale ¿Qué pasó jefe? Digo No sean pinches ratas Porque yo no les voy A volver a dar trabajo Dicen Pues no hay pedo Chingo a otro Digo En algún momento En la colonia Nadie te va a creer Porque estás desprestigiado Cuando hay un Cuando hay un prestigio Hay un respaldo La gente te busca Es más se forman Yo conozco mecánicos Yo conozco albañiles muchachos Que tienen gente Que los espera Dicen Oye ¿Cuándo me voy a hacer mi chamba? No Es que ahorita estoy bien Ocupado Yo lo espero Oiga Hay restaurantes Que venden cosas tan buenas Que la gente se forma Y hace línea Y más restaurantes Ya están vacíos ¿Por qué? Porque venden cosas podridas Porque todo es malo No le invierten Y hay gente Que vende cosas sabrosas Cosas buenas Cosas higiénicas Y le pone amor A su negocio De eso se trata la vida Hacer las cosas con amor Con cariño Con principios Con lealtad Son las reglas universales Vamos a leer Me gusta mucho tu programa Salud de vistas Saludos desde Chimalhuacán Y yo Yonan Juárez de Ángel Saludos desde Monterrey Mojarra Mojarra Gente motivadora Y chingona Se aprecia No todos Somos chingones No, no todos Somos chingaderos En Guanajuato Claro que sí Claro Guanajuato Es un estado De los más bonitos De México No por un pinche Montón de malandros O de gente mala Se va a satanizar Un bonito estado Igual en México Aquí en México Somos más que un Pinche grupo De políticos De diputados De senadores De narcos O de malandros México somos Mucho más que eso México somos La gente Que le Que se pone a trabajar Somos los mariachis Somos Las bandas Sinaloenses Somos los ángeles Azules Somos las pirámides Somos el mole El tequila Las tortas de tamal Somos Los cabos Somos la balandra Somos Cancún Somos Somos mucho más Que las malas noticias Somos mucho más Que eso Somos la barbacoa De los hidalguenses Somos la bamba De los veracruzanos Somos El mole De los poblanos La machaca De los honorenses El cabrito De los regiomontanos Somos Los mariscos De los sinaloenses Somos La barranca Del cobre De Chihuahua Somos Las langostas De bahía De tortugas Allá en Baja California Eso somos Los mexicanos No esas pinches Malas noticias Que nos quieren Los amarillistas Que nos quieren Hacer ver Que México Está mal Estarán mal Los que dirigen Estarán mal Las autoridades Estarán mal Esos güeyes Pero México Somos mucho más Que esos güeyes Somos un pueblo Chingón Señor Mojarra Salúdeme Desde Rendin California Virginia Rodríguez Saludos Desde Las Vegas Nevada Viva México Dice Edgar Oye Edgar No me diste tú No fuiste tú El que me dio Una tacita De Las Vegas Edgar Que ya La estrené Hace rato Somos La verdura Del caldo La tambora De Zacatecas A ver Escriban algo Para finalizar Que somos México Yo les voy a decir Los chilangos Yo soy chilango Porque yo nací En Guanajuato Pero me trajeron Y me crié acá Yo no soy citadino Soy chilango Soy migrante Entonces Nosotros los chilangos Somos Los ángeles azules Somos Las tortas De tamal Dime cinco cosas De los chilangos Albert Tú que también eres chilango Porque naciste en pueblo O naciste aquí Nací en Milpalta En Milpalta Entonces eres citadino Eres citadino Dime cinco cosas De los chilangos Yo voy a decir algunas Los chilangos somos Los ángeles azules Somos Las tortas De tamal Somos La salsa La música De salsa La música De salsa Y la música sonidera Somos Este Los tianguis Más chingones Somos A ver Chapultepec Paseo de la reforma Los mariachis De Garibaldi Este Que más Que más Somos Las chicas De la vida galante De Tlalpan Donde el otro día Fue el jera Las trajineras Las trajineras De Xochimilco Somos Coyoacán También Este Son tranzas Dice alguien aquí También algunos Somos Tepito Somos El sonido La changa La changa Somos Piensan algo más Alberto Me lo dice ahorita Dicen son tranzas Bueno también eso Algunos No todos Este Son Saludos Luis A ver Escriban su estado Y digan En Zacatecas Somos esto En Sonora Somos esto Este Somos Las viejas Fresonas De Guadalajara Saludos Desde Puerto Rico La salsa De Puerto Rico En Puebla El chile Nogada El rompope A huevo que si Los jaliscienses Somos el mariachi Y el tequila Dice Ernesto Los mexicanos Somos chingones Dice Lita Ramos La carne asada La machaca Las coyotas Luis Los tacatacas Eso es de Sonora Luis se te corta Mucho la voz A lo mejor El internet Me está fallando ya Entonces ya me voy Voy a ir Somos las carnitas De los michoacanos Somos los tacos Al pastor De aquí de México Somos el metro Pantitlán Dice aquí Bien dicho Mojarras Soy del rumbo De la De Contreras Somos de San Francisco California Saludos desde Ecuador Saludos San Felipe ¿Sabes qué? Somos los Los de Baja California Son Los mariscos De San Felipe Son la Olmeja Generosa Allá en San Felo La Baja Los de La Baja Son Los carros De carreras De La Baja Mil A huevo Los de San Luis Río Colorado Son el mejor desierto Y el más caliente Del mundo Sabieron ustedes Que si googlean El lugar más caliente Del mundo Dubai Número 10 Sahara Número 8 Este Que no sé dónde Chingados Que el número 7 Así se van El número 3 Es Mexicali Y luego el 2 Creo que es El desierto De Sepa La Chingada Donde Y el número 1 Es San Luis Río Colorado El lugar más caliente Del planeta Este Somos Los coyotes De los cerros De la frontera Radio Mojarra Tehuitzingo Puebla La Barbacoa Los chilangos Somos los meros Meros De los bastos El 2 De bastos Que le hacen así En el metro En Monterrey Somos la machaca Con huevo En Mexicali Somos caguameros La jaiba brava Dice don F Somos el pozole De juchipilas Zacatecas Somos los voladores De papantla Huevo Somos en Puebla Semitas Tacos árabes Y mole Y el camote A huevo Su motivo A detener Anabel Martínez Somos taquito Placero Dice Jesús Ismael Somos lo que somos Y somos más Que los sabios De Sion Todo eso somos Dice Enselmo García Sembrano Soy tuleño Juan Diego El menudo De maíz César César De Chihuahua Julio Cotas Saludos De Los Ángeles Somos El sabor Del mundo Viva México Dice Rosa Los michoacanos Somos Las carnitas Somos Las guacamayas De León Guanajuato Trailero loco Oaxaca Oaxaca Somos Los primeros De México Chavo Velasco Somos la zona Del silencio En Durango Alexandra García Salud Desde Catepec Me gustaría Algún día Hacer un viaje Como el que hiciste Luis Algún día Si lo puedes pensar Alexander García Si se puede pensar Se puede lograr Dice Don Defe La torta De la barda Dice Noé Son americanistas Somos Los creadores Ismael López Las mujeres hermosas De Sonora Dice Lorenzo Mario Pérez La Paz Baja California Sur Gabriel Palomares Somos burritos Rayados Dice Gabriel Saludos Desde Córdoba Veracruz Somos la bamba De los jarochos Somos Los corridos De los Nuevoleonenses Somos Ramón Ayala Somos los tigres Del norte Somos una pinche Belleza Los mexicanos Bueno Cuídense mucho Ahí nos vemos Quería hacer este video Ojalá que ustedes Que me están viendo Si no se han suscrito Suscríbanse Para que yo Para que les lleguen Los mensajes Y cuando yo Hago una transmisión Puedan volver a verla De momento Voy a estar haciendo Una por semana Cualquier día En cualquier horario Para actualizarles Para explicarles Cómo vamos Con la radio Con la combi Con los viajes Y para que los de YouTube No estén abandonados Y también Estén actualizados De este canal Somos las momias Somos las momias De Guanajuato Dice Javier Rosa Somos Los más trabajadores Donde quieras Nos las partimos Guillermo Vázquez Somos Desde León, Guanajuato Te veo Desde mi viejo Te veo Desde el video Donde te robaron Muy contento De haber compartido Este primer video Realmente En esta plataforma De YouTube Ojalá Y aquellos que han llegado Y han visto este video Se pudieran suscribir A mi canal De YouTube Y puedan compartir Mis videos Los viajes Lo que ayudamos En el camino La gente Que le ayudamos Le echamos la mano Y empecemos A permear el internet De cosas positivas De recetas De cocina buena De artesanos Que luchan De historias bonitas De paisajes padres De mujeres hermosas Por último Yo voy a rectificar Y estoy corrigiendo Muchas cosas Que antes no sabía Yo ya me di cuenta Que Tener canales Para estar hablando De política Estar haciéndole La barba Al presidente O estar atacando Al presidente Eso no sirve No tiene sentido Hacer eso En una ocasión Entrevistó A un español Que estaba En Malasia Y me dijo algo Que se los paso Como un consejo Dijo Luis Hay cuatro directrices En la vida Que si tú Las aplicas En Malasia En España En México En Atlanta En California En Chile En Perú En cualquier parte Del mundo Que vayas Te va a ir bien ¿Cuáles son Esas cuatro directrices? Una No meterte En lo que no te importa Dos No hablar De política Tres No hablar De religión Cuatro No hablar De fútbol Porque si uno Va hablando Del Barça De Real Madrid De la América De las Chivas Siempre vas a encontrar Alguien que no le va a caer Tu comentario Si vas hablando De Dios De la Virgen De testigos De Jehová De musulmanes Habrá gente Que no va a estar De acuerdo Con eso Si vas a ir hablando De López Obrador O de Donald Trump O atacando A López Obrador A Donald Trump Hay gente Que sus simpatizantes Te van a venir encima Y si te vas metiendo En lo que no te importa A la gente No le cae en gracia Por eso Estos canales Que yo tengo Voy a corregir Si en algún momento Me metí En lo que no me importa Me disculpo Pero ya no pienso Usar mi canal Ni para hablar de fútbol Ni de política Ni de religión Y no voy a meter En lo que no me importa Hablaré de mí De mis cosas De mis errores De mis aciertos De los viajes De México Ese es El propósito Del 2021 Colaborar Promover Y servir para algo Y es lo que la gente Le gusta Yo veo esos canales Que se la pasan Subiendo contenido De ese tipo Y nadie los ve A nadie le importa Ahí está la caída De Badabun Ahí está la caída De los grandes youtuberos Ahí está la caída De esos Este De las cuatro teístas De los youtubers Que hacían la barba A los políticos Atacaban Nadie los ve Los que atacan Al presidente O lo defienden Ya nadie los ve Ya están fastidiados De eso La gente quiere Que hables De mujeres bonitas Que hables de comida Que hables de música Que hables de cerveza Que hables de vino Que hables de paisajes Que hables de De México Que hables de cosas bonitas Y no hablemos De chingaderas Cuídense mucho Y les deseo Lo mejor Desde acá Desde Tlalpa En el majestuoso Distrito Distrito Federal Gracias por todo Y nos veremos Muy pronto Y no olviden Compartir este video Suscribirse Si no lo